Jeffrey D. Sachs es profesor universitario y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Ha trabajado para tres secretarios generales de las Naciones Unidas y actualmente está sirviendo con Antonio Guterres. Ha recibido 41 doctorados honoris causa, lo que para mí lo convierte en la persona más creíble del planeta. Aquí hay uno de sus artículos que publicó en Common Dreams, leído por una IA. Hay tres problemas básicos con la CIA. Sus objetivos, métodos e irresponsabilidad. Sus objetivos operativos son lo que la CIA o el presidente de los Estados Unidos definen como de interés para Estados Unidos en un momento dado, independientemente del derecho internacional o la ley estadounidense. Sus métodos son secretos y engañosos. Su falta de responsabilidad significa que la CIA y el presidente dirigen la política exterior sin ningún escrutinio público. El Congreso es un felpudo, un Deepaklespecting Winter Brace. Como dijo Mike Pompeo, exdirector de la Sobre su Tiempo en la agencia, yo era el director de la CIA. Mentimos, engañamos, robamos. Teníamos cursos de entrenamiento completos. Te recuerda la gloria del experimento estadounidense. La CIA fue establecida en 1947 como sucesora de la Oficina de Servicios Estratégicos. La CIA había desempeñado dos roles distintos en la Segunda Guerra Mundial, inteligencia y subversión. La CIA asumió ambos roles. Por un lado, la CIA debía proporcionar inteligencia al gobierno de Estados Unidos. Por otro, la CIA debía subvertir al enemigo, es decir, a quienquiera que el presidente o la CIA definieran como enemigo, utilizando una amplia gama de medidas. Asesinatos, golpes de Estado, disturbios organizados, armamento de insurgentes y otros medios. Es el último papel el que ha demostrado ser devastador para la estabilidad global y el estado de derecho de Estados Unidos. Es un papel que la CIA continúa persiguiendo hoy en día. En efecto, la CIA, la CIA es un ejército secreto de Estados Unidos, capaz de crear caos en todo el mundo sin ninguna responsabilidad. Cuando el presidente Dwight Eisenhower decidió que la creciente estrella política de África Tris Lumumba, democráticamente elegido de Zaire, ahora la República Democrática del Congo, era el enemigo, la CIA conspiró en su asesinato de 1961, socavando así las esperanzas democráticas para África. Difícilmente sería el último presidente africano derribado por la CIA. En sus 77 años de historia, la CIA ha sido sometida a un serio escrutinio público solo una vez, en 1975. En ese año, el senador de Idaho, Frank Church, lideró una investigación del Senado que expuso el impactante alboroto de asesinatos, golpes de estado, desestabilización, vigilancia y torturas al estilo Mengele y experimentos médicos llevados a cabo por la CIA. La exposición por parte del Comité Church de la impactante mala conducta de la CIA ha sido recientemente documentada en un excelente libro por el reportero investigativo James Rison, El Último Hombre Honesto, la CIA, el FBI, la mafia y los Kennedy, y la lucha de un senador por salvar la democracia. Ese único episodio de supervisión ocurrió debido a una rara confluencia de entos. En el año anterior al Comité Church, el escándalo Watergate había derrocado a Richard Nixon y debilitado la Casa Blanca. Como sucesor de Nixon, Gerald Ford no fue elegido. Era un excongresista y reacio a oponerse a los privilegios de supervisión del Congreso. El escándalo Watergate, investigado por el Comité Irving del Senado, también había empoderado al Senado y demostrado el valor de la supervisión del Senado sobre los abusos de poder de la rama ejecutiva. Crucialmente, la CIA estaba recién dirigida por el director William Colby, quien quería limpiar las operaciones de la CIA. Además, el director de la FBI, J. Edgar Hoover, autor de ilegalidades generalizadas también expuestas por el Comité Church, había muerto en 1972. En diciembre de 1974, el periodista de investigación Seymour Hersh, entonces como ahora un gran reportero con fuentes dentro de la CIA, publicó un informe sobre operaciones de inteligencia ilegales de la CIA contra el movimiento antiguerra de Estados Unidos. El líder de la mayoría del Senado en ese momento, Mike Mansfield, un líder de carácter, nombró entonces a Church para investigar la CIA. Church era un senador valiente, honesto, inteligente, Si solo las operaciones clandestinas de la CIA hubieran sido relegadas a la historia como resultado de los crímenes expuestos por el Comité Church, o al menos hubieran sometido a la CIA al imperio de la ley y a la rendición de cuentas pública. Pero eso no iba a suceder. La CIA ha tenido la última risa. O mejor dicho, ha llevado al mundo a las lágrimas, manteniendo su papel preeminente en la política exterior de Estados Unidos, incluida la subversión en el extranjero. Desde 1975, la CIA ha llevado a cabo operaciones secretas apoyando a yihadistas islámicos en Afganistán que arruinaron completamente Afganistán mientras daban origen a Al-Qaeda. Es probable que la CIA haya llevado a cabo operaciones secretas en los Balcanes contra Serbia, en el Cáucaso contra Rusia y en Asia Central apuntando a China, todas desplegando yihadistas respaldados por la CIA. En la década de 2010, la CIA realizó operaciones mortales para derrocar a Bashir al-Assad de Siria, nuevamente con yihadistas islámicos. Durante al menos 20 años, la CIA ha estado profundamente involucrada en fomentar la creciente catástrofe en Ucrania, incluido el derrocamiento violento del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, en febrero de 2014, que desencadenó la devastadora guerra que ahora envuelve a Ucrania. ¿Qué sabemos de estas operaciones? Solo las partes que los denunciantes, unos pocos reporteros de investigación intrépidos, un puñado de académicos valientes y algunos gobiernos extranjeros, han estado dispuestos o han podido contarnos, sabiendo todos estos posibles testigos que podrían enfrentar severas represalias por parte del gobierno de Estados Unidos. Ha habido poca o ninguna responsabilidad por parte del propio gobierno de Estados Unidos, o supervisión o restricción significativas impuestas por el Congreso. Por el contrario, el gobierno se ha vuelto cada vez más obsesivamente secreto, persiguiendo acciones legales agresivas contra las divulgaciones de información clasificada, incluso cuando, o especialmente cuando, esa información describe las acciones ilegales por parte del propio gobierno. De vez en cuando, un exfuncionario de Estados Unidos revela secretos, como cuando Vignev Brzezinski reveló que había inducido a Jimmy Carter a asignar a la CIA para entrenar a yihadistas islámicos para desestabilizar el gobierno de Afganistán, con el objetivo de inducir a la Unión Soviética a invadir ese país. En el caso de Siria, aprendimos de algunas historias en el New York Times en 2016 y 2017 sobre las operaciones subversivas de la CIA para desestabilizar Siria y derrocar a Assad, según ordenó el presidente Barack Obama. Aquí tenemos el caso de una operación de la CIA terriblemente equivocada, flagrantemente en violación del derecho internacional, que ha llevado a una década de caos, una guerra regional escalada, cientos de miles de muertes y millones de personas desplazadas, y sin embargo no ha habido un solo reconocimiento honesto de este desastre liderado por la CIA por parte de la Casa Blanca o el Congreso. En el caso de Ucrania, sabemos que Estados Unidos jugó un papel encubierto importante en el golpe violento que derrocó a Yanukovych y que sumió a Ucrania en una década de derramamiento de sangre, pero hasta el día de hoy no conocemos los detalles. Rusia ofreció al mundo una ventana al golpe, interceptando y luego publicando una llamada entre Victoria Nuland, entonces secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, ahora subsecretaria de Estado, y el embajador de Estados Unidos. En Ucrania, Jeffrey Pyatt, ahora secretario de Estado adjunto, en la que traman el gobierno post-golpe. Después del golpe, la CIA entrenó encubiertamente a las fuerzas de operaciones especiales del régimen post-golpe que Estados Unidos había ayudado a llegar al poder. El gobierno de Estados Unidos ha guardado silencio sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Ucrania. Tenemos buenas razones para creer que operativos de la CIA llevaron a cabo la destrucción del gasoducto Nord Stream, según Seymour Hirsch, quien ahora es un reportero independiente. A diferencia de 1975, cuando Hirsch estaba con el New York Times, en un momento en que el periódico aún intentaba hacer que el gobierno se responsabilizara, el Times ni siquiera se digna a investigar la cuenta de Hirsch. Someter a la CIA a rendición de cuentas pública es, por supuesto, una lucha cuesta arriba muy empinada. Los presidentes y el Congreso ni siquiera lo intentan. Los medios de comunicación principales no investigan a la CIA, prefiriendo en su lugar citar a funcionarios de alto rango no identificados y el encubrimiento oficial. Están los medios de comunicación principales perezosos, sobornados, asustados por los ingresos publicitarios del complejo militar industrial, amenazados o todo lo anterior. ¿Quién sabe? Hay un pequeño destello de esperanza. En 1975, la CIA estaba dirigida por un reformista. Hoy, la CIA está liderada por William Burns, uno de los diplomáticos más destacados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Burns conoce la verdad sobre Ucrania, ya que sirvió como embajador en Rusia en 2008 y envió cables a Washington sobre el grave error de impulsar la ampliación de la OTAN hacia Ucrania. Dada la estatura y los logros diplomáticos de Burns, quizás él apoyaría la rendición de cuentas urgentemente necesaria. La magnitud del caos continuo resultante de operaciones de la CIA que salieron mal es asombrosa. En Afganistán, Haití, Siria, Venezuela, Kosovo, Ucrania y mucho más allá, las muertes innecesarias, la inestabilidad y la destrucción desatadas por la subversión de la CIA continúan hasta el día de hoy. Los medios de comunicación principales, las instituciones académicas y el Congreso deberían estar investigando estas operaciones con la mejor de sus capacidades y exigiendo la liberación de documentos para permitir la rendición de cuentas democrática. El próximo año es el 50 aniversario de las audiencias del Comité Church. 50 años después, con el precedente, la inspiración y la guía del propio Comité Church, es urgentemente tiempo de abrir las persianas, exponer la verdad sobre el caos liderado por Estados Unidos y comenzar una nueva era en la que la política exterior de Estados Unidos se vuelva transparente, responsable, sujeta al estado de derecho tanto nacional como internacional y dirigida a la diversidad global en lugar de la subversión de supuestos enemigos.